Bueno, bueno, bueno. Iniciamos con un aplauso. Wow. Un millón de suscriptores en Alofoca Radio Show en YouTube. Un millón obligado. Bueno, qué interesante señores, qué, qué bueno, qué bien se siente uno cuando uno siente el respaldo de personas, del público, de los seguidores, de la gente que se suma cada día al trabajo que uno hace, ¿verdad que sí? Claro, también las personas que permiten que uno lo entreviste para esta plataforma de Alofoca Radio. Esa persona que en su trabajo, que en la escuela, que en la universidad, que en su casa, que en el transporte público o privado, apoyan a Alofoca Radio Show, señores. De verdad, primer medio dominicano, medio de comunicación dominicano con un millón de suscriptores en YouTube y una meta que nos trazamos hace unos meses de llegar a esta cantidad de suscriptores en esta plataforma tan importante, tan hermosa como lo es YouTube, es algo que llena uno de orgullo y no tenemos cómo agradecer el apoyo de cada uno de ustedes. Ustedes son el motor de nosotros cada día brindar lo mejor aquí en Alofoca Radio. Agradecemos a Power 103.7 donde inició este programa Alofoca Radio. La primera vez que arrancó. También a Junior Sosa, a Larimari y todos los ejecutivos de aquí, de este emisor, Acacuno 24.5 no ha abierto las puertas, no nos pone ningún tipo de impedimento, Sandy, para nosotros hacer nuestro trabajo fiel a esta empresa. Para nosotros fluir. Ángel Tejeda, a ti chico Sandy, gracias por sumarte a esta familia, a Nabil también, Melvin de León que en un momento estaba. Inició con el proyecto. Sí. Dígase Núcleo Salomón en un momento con una sección Euro Evolution, dígase también DJ Topo, que en un momento se fue de la familia, regresó por su dinero, pero regresó. Sabe que Topo es un desbaratado y uno con par de pesos vuelve y lo amarra. Sí. Empleado mío, gracias a Dios. Empleado del año. Papolo, mi pana aquí atrás, Pileros, Los Tigres, Bonitillos, ¿Quién más? Doctor Nastra. No está aquí el doctor Nastra, está en Aguinaldo hoy. Sí. Yo sé que si Roberto Ángel, su jefe, que él quiere, es real, cuando tenga un millón de suscriptores, el canal de más Roberto, él va a estar ahí aunque sea a las dos de la madrugada. No, pero tú sabes, Santiago, Santiago, Santiago. No, 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 yo sé que eso tú lo dices de la boca para afuera. Amaro el negro. Tú sabes, tú sabes el aspecto que hay de. Amaro el negro, Amaro. Amaro. El aspecto que hay del doctor para ti. Sí. Y que si no está aquí hoy, yo sé que él también se lamenta de estar aquí y compartir, verdad, esta, este regocijo, ¿No? De esos, ese millón de suscriptores, por Dios. María Chibuda, que también en un momento también estaba aquí. Eh. ¿Quién más? No, y también los, los que han participado en un momento determinado. Mr. Blas La Fama, que ha sido el más entrevistado en este canal de YouTube. Wow. Sí, Mr. Blas. De verdad, artista, productores, comunicadores, todo el mundo. A todos los que sumaron. También nos podemos tampoco dejar atrás. A todos llegamos al millón. De una manera u otra, es un momento determinado, creo que también Brooklyn también se suma a esto, ¿No? Brooklyn Capotillo también. Claro, claro. Y nada, nuestra meta es seguir brindando lo mejor en el dos mil diecinueve. Señores, es duro crear contenido diario. Mucho contenido diario. La gente no se imagina. Es agotador, pero a la vez uno se complace en brindarle sano entretenimiento a ustedes aquí en a los Vox Radio Show. Hoy, mira, día especial, cumpleaños de Nabil. Sí. También tenemos la Navidad cerca, lunes, día de Nochebuena. Próximo lunes. Hoy es nuestro último programa del dos mil dieciocho. Así es. Regresamos con Dios Todopoderoso este próximo miércoles dos de enero. Así que tendremos unos días de descanso. De descanso. En familia. Seguiremos brindando. No tenemos la emisora, pero, pero. Seguiremos dando contenido en el canal. El canal va a seguir con su contenido. Este año hemos hecho mucha diversidad en en el canal. Entrevistas fuera de lo que es la música. Entrevista bien profunda, bien interesante. Hemos adoptado el contenido abierto para todo público. Tenemos aquí les Correa y dialogando, haciendo humor, también cultura general en el programa. Vienen algunas series exclusivas que estamos grabando para el también el canal de de YouTube. Así que dos mil diecinueve viene bien, 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 bien interesante. De verdad. Y nada, señores, un millón de suscriptores. Ustedes son parte de este éxito. Ya cuando llegue la placa, viene el foto oficial. Eso es así. Y una rueda de prensa, Sandy. Y Dios quiere cuando lleguemos al millón. Sí. Sí, fácilmente. El mundo tiene que enterarse que desde República Dominicana hay un grupo de jóvenes. Tú eres joven, Sandy. ¿Qué tú crees? Tú cabes. ¿Qué tú entiendes? Dicen que la juventud es un sentimiento. No, pero que tú entiendes. Llevo nomás cuatro años a ti, o sea, que tranquilo. Hay un grupo de jóvenes que trabajan día a día y en una isla donde conviven once millones de personas. Hay un canal de YouTube con un millón de suscriptores reales, activos, fieles, que aman el trabajo que hacemos. Así que un millón de suscriptores, gracias. Mira, Santiago, bueno, hemos resaltado también la presencia siempre de los artistas que han venido acá y que también son parte de que los suscriptores y el público pueda sentarse a ver una entrevista. Los incidentes también que han ocurrido de que no han sido artistas, sino también figuras o casos que se han dado, ¿Verdad que sí? El maestro Quinta Casablanca. Ah, está en su momento también. Sí, sí, el maestro. El maestro. Luis Nicol Porán. Claro, claro. Por eso lo digo, todo aquel que que ha estado aquí de 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 una manera agustra. Si se nos pasa el nombre, le pedimos disculpa. Alberto Vargas también. Sí, sí. Y hay una cantidad de personas que se nos escapan, oíste, que han estado aquí, que han participado, sea un día, dos días. Enrique Medina, famoso backstage. Los DJ también, que un momento también determinado. Sí. Loco sentado aquí para hacerle pregunta de algo importante. Claro. O sea, que todo aquel que ha participado en esta tribuna, todo aquel que y el mismo público que está fuera de República Dominicana. Sí, que nos llaman. Que nos llama día a día, señores. Esa gente de Europa. Que toma su tiempo para llamar, para ver los videos que hacemos día a día. Agradecer de manera infinita, señores. Sí. Un millón de suscriptores continúen en Alofoque Radio Show. Si tienes un amigo, algún familiar o alguien que no se ha suscrito, invítalo. Dile que tenemos un contenido interesante y sano entre el marco del respeto. También activa la campanita, comenta, que nosotros siempre leemos sus comentarios. Esta es Alofoque Radio Show. El millón. Más que al público, más que a los artistas, las entrevistas que hemos hecho, en primer lugar, agradecer a Dios que nos ha permitido esa habilidad y esa capacidad. Amén. Para poder obtener tantos suscriptores, señores. Amén. Amén. Así que vamos ya.